Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España ¡Carmen Guapa! ¡Suscríbete al canal! 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 no es todo de verdad bien, bien, bien hola mi vida, que te quiero que campeona eres muy bien, muy bien enhorabuena mi vida que más vanidad como cantas mi amor anda, oye no te digas yo soy venezolano.com la web de los venezolanos en España